Vamos a estar conversando con nuestro invitado del día, el señor abogado político Guillermo Cochés. Y como todos los días nos acompaña don César Rudilova como nuestro copresentador. Así que gracias por estar con nosotros. Creo que antes de entrar con el tema de fondo, que va a ser el tema de la vacunación clandestina, que es un tema que se ha ido olvidando en algunos medios de comunicación social, pero que no podemos permitir que esto quede impune, como muchos otros casos, señoras y señores. Porque este fue un escándalo que implica temas de vida, temas de salud de la población panameña. Pero lo vamos a hablar en breve. Antes, César y don Guillermo, dos cosas interesantes que están pasando en estos precisos momentos. Uno de ellos, el tema del arroz. Hoy se está planteando por parte de los productores de arroz, un incremento en el precio de producción del arroz, que es el plato principal de consumo de los panameños. Esto es como la tortilla en México. Hablar de arroz en Panamá es el plato fuerte, es lo que consume el pueblo panameño. ¿Y qué está pasando? Una hectárea de arroz, producir una hectárea de arroz en Panamá, escuchaba hace unos momentos al productor veragüense Melamed, está por alrededor de 2.500 dólares. Y hoy, ellos solo están recibiendo 2.450 dólares por la hectárea, lo que les deja a ellos un déficit de 50 dólares. Y por costo de producción de la hectárea de arroz. Ellos están planteando un incremento en el precio del arroz en este momento. Yo recibo aquí de Nodier Díaz, un productor arrocero, una información, dice, los productores de arroz solo en fertilizante. El incremento es de más de 100 dólares por hectárea. El quintal de fertilizante que nos costó la záfara pasada 24 dólares y 25, hoy lo estamos comprando en 35 y 37 dólares. Más el costo de los fungicidas, que todos aumentaron. También el combustible está en aumento. Se pide un incremento en la compra de nuestro arroz húmedo, que es lo que nosotros producimos. Los demás eslabones de la cadena, llámese molinero, los supermercados, las casas de venta de insumos, todos tienen su utilidad en el 20% y no es justo que nosotros invertimos y no saquemos ni la inversión. Yo lo entiendo, señor Nodier Díaz, pero sería mortal para el bolsillo del pueblo panameño un incremento en el precio del arroz en este momento. Y mucha gente lo sabe porque va al supermercado, porque va a la tienda, porque va a la barrotería, porque va al kiosco del chinito. El incremento en los alimentos y en los productos que no son alimentos, el jabón de fregar, de lavar la pasta de dientes, los desinfectantes y un montón de cosas que compramos que no son alimentos han subido de precio. Han subido de precio, pero mucha gente ni cuenta se da en el artículo pequeñito que va comprando porque coge, ya está acostumbrado a coger la pasta tal, el jabón tal, y cuando va a la caja se da cuenta, oye, ¿qué pasó aquí? Y eso está pasando. Adicional, los dueños de negocio también estamos enfrentando un elevado incremento en los precios de muchísimos productos, casi todos, que pasan también por los artículos de limpieza, los insumos que utilizamos para preparar los alimentos, los artículos, señoras y señores, que vienen de Merca Panamá, nada más el precio del aceite, para ponerles un ejemplo, nos lo subieron de 24 dólares a 32 dólares, o de 23 dólares a 32, 33, 34 dólares, entre 6 y 10 dólares, el tanquecito es de aceite de 17, 18 litros, nada más un ejemplo, todo ha subido, pero tú, el pueblo, los pequeños comerciantes dedicados a la comida y a otros rubros, que no podemos subir los precios al consumidor, estamos ahí aguantando, aguantando. Y una de las cosas que ha influido, y yo estoy hablando a manera de información, no estoy opinando, es el flete de China que ha incrementado prácticamente el doble, si mal no recuerdo lo que me han dicho varios comerciantes que se dedican, o empresarios que se dedican a importar desde China muchas de las cosas que nosotros utilizamos, las bolsas, los platos, el mismo aceite, tantas cosas que están conectados con ese flete desde China. Entonces, esto es lo que está trayendo, señoras y señores, toda una alza en los diversos precios en nuestro país. Y quería comentarles eso inicialmente, señoras y señores. Y nosotros, que somos bastante ineficientes muchas veces en producción de todo, porque tenemos dos problemas. El tema del financiamiento es un problema grande, y el tema del poco apoyo que brinda el gobierno, llámese este, el anterior, el que sea, en materia de capacitación de tecnología para que nuestros productores sean más eficientes. Y eso tiene que buscarse y plantearse con urgencia, señoras y señores. Don César Relovo. Buenos días, Álvaro. Buenos días, profesor Cochés. Siempre es un placer saludarlo. Buenos días, César. ¿Cómo no? Bueno, Álvaro, aquí hemos tenido líderes del sector agropecuario. Ha sido histórico el problema de la producción, el problema de los subsidios de arroz, el problema de la importación de arroz. No soy un experto en estos temas, pero encuentro que en los hechos el Estado subsidia a los arroceros, entiendo que con una cuota de siete cincuenta, entiendo yo. Los arroceros se quejan de que los costos de producción son mayores. ¿Puedo entender que este problema ha sido puesto en la mesa? ¿Cuáles han sido las razones por qué a esta altura no se ha resuelto? ¿Por qué no se controlan los insumos? ¿Qué problemas hay con eso? ¿Por qué no se produce más por hectárea? ¿Qué problemas hay por eso? Son problemas históricos, Álvaro, que continúan en la agenda sin resolver y nada ni nadie los puede los puede tratar de ir de una u otra forma manejando, gestionando. Seguimos en lo mismo y también en la cadena de comercialización hay gente que bueno, porque ese es el capitalismo vivimos y eso es la regla del juego. ¿Quién los resuelve? ¿Quién los pone en agenda? Aquí le hemos preguntado a los líderes del sector agropecuario si encuentran en el gobierno alguna recepción o han encontrado algún tipo de voluntad y se dice que sí, pero que no hay una política de Estado a largo plazo, a largo alcance. Cada quinquenio el gobernante pone su sello sobre estos asuntos, pero las variables y los factores, concluyo con esto, están allí. la capacidad de producción por hectárea, el valor de los insumos, la participación de los otros actores en la cadena de comercialización. Bueno, ahí está. ¿Cómo lo resolvemos para beneficio de todo? Para el que produce, para el que consume, para el que comercializa. Pues yo no soy un experto, no sé cómo se hace, pero encuentro que esto se nos va en el tiempo, en el espacio, en el tiempo y espacio y nos agrava la situación más en esta coyuntura. Bien, cierro este tema con un párrafo de la nota que le enviaron los productores de error que ya se han reunido en varias ocasiones al presidente de la República, donde dicen queremos comunicarle que sobre este tema y búsqueda de solución hemos celebrado cinco reuniones con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario sin obtener respuesta alguna sobre la petición de los productores que se le obtenga un margen de rentabilidad cónsono con la realidad, lo que ha consistido en que se nos reconozca cinco dólares por quintal. Esta cifra nace de una consultoría la cual refleja una utilidad por el orden del 20%. Dicho estudio reposa actualmente en su oficina y se le fue entregado el 28 de junio del presente año. Señoras y señores, están pidiendo con carácter de urgencia la intervención del presidente y anuencia para que la solicitud nuestra se haga realidad. Me preocupa dos temas rapidito, el subsidio, hasta cuándo vamos a seguir subsidiando en este país y hasta cuándo vamos a estar pidiendo que nuestro negocio en particular sea rentable a través del subsidio. O sea, yo pongo un negocio, tú me garantizas la rentabilidad de dicho negocio. Eso yo creo que es insostenible en el tiempo. Tenemos que apelar a la eficiencia máxima y si no me va bien el negocio, simple y sencillamente no me meto en el negocio. Pero yo no puedo poner un restaurante para que papá gobierno me lo haga rentable. Si no, no pongo restaurante. Yo no puedo tener un bufé de abogados, pero el gobierno tiene que garantizarme la rentabilidad del bufé de abogados. Sé que estoy hablando de comida, sé que estoy hablando de arroz y yo he apoyado siempre a los productores, pero señores no nos atengamos al subsidio única y exclusivamente. Tratemos de ver cómo, como Estado, nos metemos de lleno a capacitar, a buscar la eficiencia de todos los productos en este país y tratar de llevarnos hacia la autoeficiencia en muchos de ellos. Don Guillermo Coche, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Álvaro. ¿Tienes una reflexión sobre este tema? Cómo no, yo creo que tú acabas de decir algo muy cierto y es en la medida que sigamos propiciando subsidios para varios rubros, la electricidad, la comida, las escuelas, los vales digitales, los bonos solidarios, etcétera, lo que estamos es creando a una persona dependiente del Estado. No la estamos haciendo autosuficiente como tú mencionabas y para mí eso es importantísimo porque esas son las causas que cuando tú dejas de darle el subsidio al estudiante, cuando dejas de darle la beca al estudiante sin estudiar, cuando tú no le pones límite al consumo de la electricidad para ciertos ciertos renglones hoy subsidiados, tú lo que estás haciendo es creando una clase de gente que te va a reclamar ¿por qué me quitaste eso? Cuando te lo estaba regalando y eso es muy peligroso. Definitivamente que sí y ojalá, repito, se encuentren el equilibrio para un tema de esta naturaleza, señoras y señores. Bien, don Guillermo, ayer la noticia del día fue lo sucedido en Cuba. Nadie al amanecer de ayer, yo creo, ni el propio Díaz Canel, presidente de Cuba, se imaginaba que algo así podía suceder en una isla que ha estado bajo un régimen comunista, dictatorial, donde no hay ningún tipo de libertades. Yo hablo desde la Cuba que he visitado en dos ocasiones, no porque me echaron el cuento, durante sesenta y tantos años, si mal no recuerdo, desde que llegó Fidel Castro con su hermano Raúl El Che Guevara y muchos otros militares y se tomaron el poder por las armas en ese momento derrocando a la dictadura de Batista. Yo quiero enfocar el tema tanto localmente como regionalmente, porque yo ayer empezaba a ver inmediatamente en mi mente desde Chile hasta Estados Unidos todo lo que hemos vivido, que si con Trump, que si en Chile con Piñeira y la izquierda ganando todas las elecciones que se han hecho en Chile, lo que pasó en Bolivia con el golpe, lo que pasó en Perú con el triunfo de la izquierda, lo que pasó en Colombia y sigue pasando en Colombia, lo que está pasando en Venezuela, nos vamos a Nicaragua donde pensar está prohibido en contra del régimen de Daniel Ortega, la muerte del presidente haitiano en una situación muy compleja y complicada y todo me lleva a mí a procesos evolutivos porque nada de esto es producto de que tipo Alcacelce que explotaron el día y ese mismo día se producen los acontecimientos, para mí todo esto es una evolución de situaciones y en el fondo hay una insatisfacción en todos estos fenómenos que hemos venido planteando de izquierda o de derecha, hay un y voy a decir el panameñismo me perdonan un cabreo generalizado en todos estos países hacia los sistemas actuales que los gobiernan y los han llevado ya sea a la izquierda o los están llevando a la derecha o los están llevando a modelos mesiánicos ¿qué piensa usted de esta situación de la que señores ojo pongan las bardas en remojo porque Panamá también somos seres humanos y también pueden darse procesos evolutivos que nos lleven a situaciones de esta naturaleza ¿qué piensa usted? bueno yo he usado el término que acabas tú de mencionar la gente está cabreada es una realidad en Chile en Bolivia en Brasil en México México hoy leí una crónica del diario El País y lo leo todas las mañanas donde hay un negocio venden a las personas llegan a México al aeropuerto y ahí los raptan con la connivencia de las autoridades y después empiezan a pedirles rescate a sus familiares una cosa horrible Colombia Haití bueno Haití es lo máximo ¿no? ayer yo recordaba lo que publicó el diario El País hace tres días sobre las declaraciones de Rubén Blades que ya estaban ya deberíamos pasar la página de culpar a los Estados Unidos por todas las cosas que nos pasan y si tú ves al presidente de Cuba ayer y toda la gente que lo siguió entrevistado por la por la la emisora cubana que se transmite aquí creo que es el 148 o 138 148 de Cableonda era la repetición después de 60 años todavía le están echando la culpa a los Estados Unidos le están echando la culpa a un bloqueo que ellos saben todo el mundo sabe que ellos lo han evitado y lo han resuelto hace mucho tiempo el problema está en el manejo de la pandemia el problema está en que es una población que tiene hambre el problema está tú veías a la gente a los que favorecían a a a a Díaz-Canel todo gordito todo relleno o sea es un régimen que tiene clase la clase dirigente la clase que recibe todo y y todo eso que pasa en Cuba y pasó en Haití con el presidente puede pasar aquí y no sé no sé no cerramos los ojos hace dos meses yo escribí sobre la posibilidad de que alguien como Zulay Rodríguez fuera presidente y yo decía eh quizás me van a tildar de loco y un economista muy prestigioso me comentaba Willy no te van a tildar de loco aquí puede pasar lo que tú has dicho aquí los únicos que creen que todo está bien son los que especulan con lo que se vive con el estatus quo pero la gente que tiene luces largas y mira hacia el futuro ve a Panamá con mucha preocupación ¿por qué? porque aquí las instituciones cada vez son menos sólidas porque aquí la corrupción es rampante porque aquí los gobernantes hacen caso omiso de lo que dice la gente tú lo acabas de mencionar con el tema del arroz 28 de junio una propuesta todavía hace dos semanas y nada y el sector angustiado por lo que puede pasar mira Willy mira las declaraciones y César de el señor Díaz Canel la orden de combate está dada a la calle los revolucionarios Díaz Canel al pueblo de Cuba la orden de combate está dada esto huele a enfrentamiento a derramamiento de sangre y hablar y algo muy importante César es que en las calles de todos estos países desde Chile hasta Estados Unidos sabes qué es lo que más hay juventud juventud que ni siquiera conoció a Fidel juventud que ni siquiera conoció al Che juventud que quiere participación que quiere oportunidades que está viendo que hay un mundo afuera de Cuba que está viendo que hay un mira en Chile que peleaba la juventud la juventud peleaba mejor educación una educación equitativa para todos los jóvenes chilenos que ha habido en Colombia en estos últimos revueltas que se han dado jóvenes entonces señores en Panamá cuando lo del CENIAF jóvenes hay una juventud allí que ya está harta que ya está cansada y que quiere participar y que quiere ser parte de los cambios y que va a expresarse el día que menos uno piense exactamente porque no tiene nada que perder claro no tiene nada que perder no tiene trabajo no ve futuro carece de esperanzas ve que al gobierno le importa un comino con lo que pasa con los recursos públicos pero a ver la cuestión cubana es muy interesante y compleja porque tenemos que hablar de 63 años de una revolución que ha tenido etapas y que en esas etapas sumó a la intelectualidad sumó a a muchos grupos aún de derecha en ese romanticismo revolucionario que era efervescente en los 50 y en los 60 y que y que y que se enfrentó desde su primer momento a ese bloco y encontró cobijo en el bloque socialista que construyó vínculos con los países no alineados y hay una lectura de la revolución cubana antes de 1990 antes de la caída del bloque socialista y después y después se le ha pedido a una población un concepto de resistencia resistir ante la limitación resistir ante la pobreza resistir ante la decadencia y en esa nueva lectura hay una juventud hay un una incursión de la de la tecnología inmediatamente cortaron cualquier sistema de comunicación a nivel a través del internet que hoy tiene sí una vocación quizás revolucionaria pero también más abierto al mundo en cuál es la ha sido la posición de Estados Unidos frente a Cuba bueno con ese bloqueo legitimado para mí 63 años de un sistema perverso porque la gente no puede vivir del idealismo revolucionario la gente tiene que vivir de la posibilidad de manifestarse de desarrollarse espiritualmente y materialmente no en función de una idea que la que va a resolver no solamente su futuro sino el de todos los que conviven en su sociedad eso es perverso pero eso ha estado cimentado por 63 años y y cómo cómo se resuelve esto no creo que la coyuntura no creo que la pandemia las raíces son más profundas que esto hacia dónde va a llegar bueno ojalá que en el liderazgo de esta juventud en la inteligencia de esta juventud pero no para libertinaje no para comprar los problemas que nosotros vivimos ahora sino para entender una sociedad más equilibrada porque han sufrido por más de 63 años déjame decir algo sobre lo que acabas de mencionar ha habido dos crisis en Cuba la del año 90 cuando se fue la unión soviética y dejó de financiarlo y ahora ¿por qué? ¿por qué se ha profundizado lo de la pandemia lo del hambre lo de los recursos? simplemente porque Venezuela está en un estado caótico y no le puede dar los miles de millones de dólares diarios que le daban a Cuba entonces veamos también las cosas no echándole la culpa a los Estados Unidos como bien dice Rubén Blades aquí somos expertos buscando culpables lo que pasa en los países de derecha la culpa la tiene Maduro así mismo es en los países de izquierda la culpa pero sin desconocer que ha sido un actor principal en la legitimación de estos 63 años claro el régimen se ha sostenido con el enemigo pero veamos la culpa es una culpa también de los líderes políticos de todos estos países antes de echarle la culpa a otro digo tú mencionaste que cuando Cuba cuando llegó Fidel y llegó el Che ellos no llegaron solo ellos llegaron con comandantes como Uber Matos después detenido porque no estaba de acuerdo con Fidel 20 años o 30 años de cárcel llegaron con Camilo sin fuego que desapareció misteriosamente y así podemos decir de muchos otros que por no cuadrarse a Fidel y a al Che Guevara fueron fusilados fueron deportados fueron eliminados inclusive en la misma en la misma Cuba revolucionaria aquel canciller que tenía dos cancilleres Blas Roca Pérez o Blas Roca Pérez el otro han sido eliminados ¿por qué? porque exigen de algo que no pueden dar y es libertad yo nunca me voy a olvidar en las charlas de la democracia cristiana que mencionaban lo que decía Eduardo Frey líder de la democracia cristiana chilena dame pan dame libertad para yo poder luchar por mi pan pero estos gobiernos ¿qué hacen? dan pan a cambio de la libertad y cuando pierden el pan que es lo que está pasando hoy en Cuba pierden la libertad no pueden obtener la libertad porque ya se la han quitado eso es una cuestión básica es terrible es terrible el lenguaje como usted dice el lenguaje de contrarrevolucionario porque usted va a manifestarse porque usted 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 tiene algo que decir no puede ser catalogado estigmatizado por contrarrevolucionario es un derecho innato poder manifestarse quedó en el pasado César bueno hoy si tú oíste ayer a Díaz Canel que son unos gusanos que son unos apatrias el mismo discurso de Chávez cuando se refería a la oposición el mismo discurso de Fidel hace 60 años entonces digo yo sí creo yo sí creo que estamos viviendo un renacer yo creo que esto de Cuba va a bajar un poco por la represión que se va a dar aunque no vi esa represión en el día de ayer no sé si se notaron eso me imagino que van a tratar de ubicar a los responsables que será bastante difícil para entonces tratar de individualizar y poner presos a los que ellos consideran los cabecillas pero por ejemplo lo que está pasando en otros países está pasando aquí también y una de las razones es la gran corrupción que tenemos aquí y quizás me voy al tema que tú querías tocar y es el de la vacunación clandestina ayer Álvaro hay una el knockout de Flor Mirrachi te habla de tres médicos que no se cree en el cuento de la vacunación que nadie se lo cree pusieron agua pusieron agua es como que tú me digas óyeme óyeme a esos tipos los estafaron porque fueron a comprar cocaína y les dieron harina ey pobrecitos esos tipos por favor como dice el doctor San Lloren ahí tenían los viales para dárselos y yo te voy a decir algunas cosas te voy a decir algunas cosas que no han salido no solamente era Denise Vega la que estaba allí era otra persona que quizás por tener un título de médico no la han involucrado porque puede perder su idoneidad como médico la Denise Vega u otras personas vinculadas a ella se dedicaban como negocio adicional a la vacunación a las vacunas de influenza o sea no hay una vinculación ahí no hay un indicio que te puede decir bueno si se dedicaban a esto también se pueden dedicar al otro el mismo tipo que está preso el doctor Abraham que tengo entendido que no lo dejan hablar le han prohibido hablar no sé si se comunicó contigo finalmente Álvaro yo hablé con el abogado Pinzón Julio Pinzón sí dos veces he tenido contacto con él y hasta el momento no hemos podido concretar una entrevista e incluso ver cómo localizamos al doctor Abraham tiene un nombre pero le dicen el doctor Abraham para que pueda dar su versión de los hechos porque este hombre es un monstruo este hombre es si es así como hizo todo como lo explicó el procurador ese hombre es al Capone se le queda corto es un genio ese señor si es como lo han explicado pues montar toda esta estructura conseguir clientes y que te echen agua clientes clientes de cierto nivel económico Costa del Este o Punta Pacífica San Francisco etcétera o sea no eran cualquiera clientes y siendo conductor de una funeraria porque eso era bueno la funeraria de hecho que no o sea el tiempo es todo un misterio pero aquí primero que todo que según la información que tengo y que salió inicialmente y que motivó que el vicepresidente Carrizo amenazara a los medios por la vinculación que hacían de él o de algún relativo a él con esto de la vacunación hay personas de muy alto nivel involucradas en esto segundo nadie se come el cuento de que le dieron agua porque nadie va a saber a quienes fueron a sacarle la muestra de sangre como dice el doctor San Lloren nadie se come el cuento de que nada más fueron dos lugares cuando ya de antemano había gente que te decía con una desfachatez increíble como yo tengo relaciones con alguien del ministerio de salud o del PRD a mí me vacunaron personas de 30 35 años lo que pasa es que todo lo han ocultado y todas estas cosas explotan en un momento dado porque la soga que quieren con la que quieren ahorcar al doctor Abraham en algún momento se va a estirar y se rompe y Abraham dirá no 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 señores esto esto no fue así aquí hay más personas involucradas eso es lo que la ciudadanía quiere pero aquí hay otro problema yo el otro día vi al al procurador caravaggio nos dieron un homenaje en el colegio nacional de abogados hace como 10 días no me había dado cuenta que él estaba al lado mío porque por aquello de la máscara pero si le tengo que decir algo al fiscal al fiscal caravaggio hoy procurador encargado no se cree la gente esto y entonces el gobierno con actitudes mira repetitivas del gobierno de Varela nos decían que esto era diferente y dirás por qué con el Varela en la sala tercera estuvo reemplazando a Abel Zamorano estuvo reemplazando a Moncada Luna recuerdas y lo vinieron a ratificar tres años después por qué porque le convenía tenerlo con la colgado de un hilo que no se saliera del tiesto es mi amigo Zamorano no te voy a decir que se le comprobó algo indebido pero esa es la manera que tiene hoy a Caravaggio mientras no lo ratifiquen Caravaggio dependerá del gobierno y tendrá que hacerle caso al gobierno una realidad humana seamos serios en esto entonces no veo seriedad de parte de nadie ni del gobierno ni de la procuraduría atada hoy a una ratificación de parte del ejecutivo César es complejo es complejo es cierto lo comentamos al inicio esta interinidad esta situación y estatus de encargado de suplente le limita limita en gran medida las posibilidades y el acuerdo del procurador pero pero no lo anula no lo anula en absoluto y debe sobreponerse sobre eso y dar lo mejor de sí porque responde y debe responder a los criterios de la ley bueno cuando se enfrenta cuando se enfrenta porque él tiene la titularidad de procurador suplente eso no es por supuesto pero está sí claro pero está como procurador encargado suplente siempre será pero como procurador encargado entonces claro pero aún así ante esa lógica él tiene la responsabilidad constitucional ilegal de hacerlo pero claro eso es teórico del mundo teórico es muy fácil decirlo pero cuando están los hilos del poder enfrente que generan las presiones entonces ahí donde se ve de qué material está hecho cada uno lo dijimos o sea me pareció extraño contraproducente presentar una hipótesis de estafa ante este universo cuando no había no había pasado 15 días y él optó por una teoría en el sentido de la estafa descartando descartando en cualquiera circunstancia como esta cuando en el sistema acusatorio no hay términos para la investigación preliminar no existe un término nadie lo está presionando para eso espera que el Gorgas y los peritajes lleguen para entonces tener toda una opción e ir imputando cargos entonces eso fue extraño eso lo criticamos aquí ahora ha estado cortocircuitado todo esto porque vivimos de escándalo en escándalo mañana ya lo importante no es esto sino la reunión que mantuvo unos diputados con el señor Martinelli por ahí nos vamos diluyendo en el tiempo ahora las pesquisas continúan están allí el cuadernillo está ahí el debate es técnico qué va a ocurrir estamos ante un delito o no contra la seguridad colectiva para imputar cargos a otras personas o eso se va a quedar así porque mi hipótesis es la siguiente si hablaron con el tal doctor él tiene claro él tiene claro que es defendible esa imputación por estafa ahí no existe desde mi punto de vista técnico un delito de estafa y con su abogado va a poder remediar procesalmente estas circunstancias así que a futuro a él no le va a ocurrir absolutamente nada y si le ocurre algo lo vamos a ver limpiando municipio con una trabajo comunitario y se acabó el escándalo con el cobijo del poder económico ese es el resultado que yo visualizo a largo alcance así que esto se va a mimetizar esto va a ocurrir con otras reuniones de políticos y aquí como decimos nosotros pues nada nada otra historia más para el ideario y para el guión de la telenovela para mí yo creo que tú has dicho algo muy cierto todo arraigado al poder económico si esto que pasó en Cocodermar que pasó en Punta Pacífica hubiera ocurrido en Santana o en Caledonia o en El Chorrillo ya habrían 20 personas detenidas todos los que se fueron a vacunar lo estarían habría cargo contra el que se robó los viales del Ministerio lo que fuese sin embargo aquí hay dos clases de justicia y esto volviendo a lo que hablamos de Cuba de Chile de Colombia es lo que enerva a las poblaciones porque ve que la justicia se aplica para los más pendejos y no para todos por igual ya nadie habla de VidaTec ya nadie habla de Alberto Alemán Subieta que por cierto ya desapareció de las redes hablando de otros temas ya nadie habla de Denise Vega ya todos esos temas han pasado como tú bien dices sobrepuestos por otros se han sobrepuesto otras noticias y vendrán otras porque este país todas las semanas tiene un escándalo ¿cuál será el de esta semana? lo dudamos la semana pasada entre una cosa y otra apareció el diputado Roberto Ayala que tenía a todos los empleados de su finca empleados dándole vale solidario pero eso no es nuevo había un diputado por la carrera Miguel Fanovich le dijo al país desde la asamblea en la parte incidental que habían negociado de billetes de taxi y no ha pasado pero obviamente que el procedimiento habla de que se requiere denuncia o querella para investigar a los diputados de oficio no va a ocurrir nada pero ni en el argot político ni la oposición no ha capitalizado eso por lo menos en materia política pero es que aquí no hay oposición César no hay oposición no hay partidos de oposición mira hablaron también de que había negociado con los carros cisterna lo denunciaron en un programa de televisión que habían diputados que tenían negociados con el IDAN de transporte de agua de carros cisterna y aquí no ha pasado absolutamente nada señor Guillermo Cuchez Álvaro no sé si tú recuerdas en mis peleas que estuve con Martinelli por allá por el 2002 con el IDAN y lo que hacían de cobrarle a los estudiantes a los trabajadores del IDAN para el partido también descubrimos los carros cisterna a mí me pasaron el dato y dónde estaban parados los carros cisterna en las oficinas de Martinelli en Costa del Este Costa del Este Industrial después salieron las dos compañías que tenían los negocios con el IDAN había un testaferro de por medio que le había dado poder general a Ricardo Martinelli sobre el beneficio de esas compañías y cuál fue la excusa de él cualquier persona te puede dar un poder general y tú no te das cuenta imagínate o sea que esto de los carros cisternas no es nada nuevo y las becas mira aquí nadie ha hablado de las becas pero a mí me llegó un amigo me dice mi hijo se va para Canadá porque el diputado o la diputada tal las becas que le dan me dio una o sea becas libretas de billetes de lotería cupos de taxi carros cisternas sabrá Dios cuántos más beneficios así como Ayala utiliza lo que lo que los vales digitales para para pagarle a sus empleados había un diputado en Chorrera panameñista por cierto que tenía en planillado a todos los empleados de su finca y así me cuentan que hay una diputada o diputado que tiene a todos los empleados de su bufete abogado en la asamblea y peor aún peor aún les quita parte del salario los mocha porque esto es algo nuevo no es nada nuevo esto se da y lo que tú me pregunto yo dónde diablo está la contraloría a dónde qué trabajo están haciendo no se ve entonces todo esto sirve de acumulación de acumulación al cabreo el sábado el sábado casualmente veíamos imágenes en las redes sociales de hace 34 años el denominado viernes negro que fue la lucha frontal ya la pelea final pudiéramos decir entre un pueblo cabreado que reclamaba libertad justicia y democracia y un ejército encabezado por el entonces general Manuel Antonio Noriega que quería y se mantenía aferrado al poder haciendo todo tipo de diabluras y de negocios que después nos enteramos finalmente en los tribunales en Estados Unidos y que por y por los cuales solo realmente pagó Manuel Antonio Noriega cárcel desde 1989 diciembre hasta el día de su muerte y que se fue a la tumba con muchos secretos dichos sea de paso ahora que estoy leyendo el libro de Soylo Martínez del general Torrijos que leyendo ese libro me doy cuenta que hay muy pocos dirigentes del PRD que conocen la vida de Torrijos y si la conocen están muy lejos de parecerse al general Omar Torrijos Herrera que usted tuvo que haberlo conocido don Guillermo Cochés tú sabes que nunca 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 lo conocí me topé con él me topé dos veces con él pero nunca digo que era un hombre con virtudes y defectos no estoy diciendo aquí que haya sido que era un hombre solo lleno de virtudes y el mismo Soylo lo reconoce en el libro era un hombre un ser humano pero muy pocos muy pocos o quiz no sé o no se han leído la vida de Omar o la leyeron y no aplican prácticamente nada de lo que él de lo que eran sus ideales en su momento dado hoy día pero si le hablaba de hace 34 años el país que teníamos donde el único medio de comunicación que existía era el fax y el teléfono fijo de cablecito y ya no nos atrevíamos ni a hablar porque sabíamos que podíamos estar siendo pinchados porque el término pinchazo viene desde toda esa época ¿qué ha pasado con el panameño señor Cochet? y no con esto yo estoy pidiendo absolutamente en ningún momento que vayamos a la calle a reventar vidrio a repetir aquella historia trágica y oscura de Panamá no lo que estoy pidiendo es un poco más de conciencia ciudadana don Guillermo yo creo que falta un detonante que pueda darse en cualquier momento hay muchas bombas de tiempo en diferentes lugares los hospitales las escuelas las comunidades sin recursos el abuso en la repartición de los vales digitales de los bonos solidarios de las bolsas de comida tú sabes por qué sacaron a Manuel Araúz de Lima porque él se oponía a que las bolsas de comida fueran mecanismos de propaganda política de los diputados de un diputado en particular que fue el que emprendió la campaña contra él ahora ponen a alguien vinculado con la asamblea como Carlos Mota quien no conozco pero él sí comprase a los diputados con las bolsas de comida entonces todas estas cosas lo que va haciendo son detonantes que en algún momento explotarán no sabemos no sabemos la primera o la segunda la vemos a cada momento que la policía tiene que salir a abrir las cuentas discúlpeme profesor quiero hacer una pregunta sobre eso que acaba de decir por qué razón la gente que está en política y que resista ante esa lógica y luego no le funciona el sistema y los tiran guardan silencio no le dicen al país eso que nos ayuda a saberlo todo el mundo guarda silencio como la homerta como una fidelidad partidaria política cuando te lanzaron cuando te votaron mira lo que pasa lo que pasa César y te lo dice alguien que vivió esa época nosotros yo comencé en la democracia cristiana cuando tenía 18 años yo voy a cumplir prácticamente 76 así que tendré 58 años de estar en la democracia que estuve estar en política porque yo me salí un tiempo del partido lo que pasa es que la clase política ha sido corrompida y ha sido corrompida precisamente por las prebendas yo recuerdo siendo el jefe de bancada de la democracia cristiana en la asamblea que me enteraba de que los diputados nuestros vendían las las exoneraciones exoneraciones como las vendían como las vendían y voy a decir algo que no sé si tú eres amigo de él pero como ha estado saliendo ayer que las vendían en Colombia no sé los embajadores entre ellos Jorge Ritter y se las vendían y le daban 25 mil dólares sin ver el carro y a dónde iban esos carros a los narcotraficantes o sea todo eso es una cosa que ha estado allí siempre entonces fueron corrompiendo esa clase política con las prebendas cuando la democracia cristiana llegó al poder con 27 diputados éramos una bancada disciplinada eso se fue acabando ¿por qué? porque tú no puedes responsable mira recuerdo un diputado nuestro que tenía a su hijastra de 12 años con 2 mil dólares en la asamblea entonces situaciones así tú no las puedes controlar entonces se rebelaban contra uno entonces se ha ido prostituyendo la clase política ¿por qué? desapareció la mística desapareció la ideología desaparecieron los principios éticos y ahora todos son iguales aquí llegó el presidente Patricio Alwin expresidente en ese momento y nos reunió a todos y me invitaron yo no estaba ya en la dirigencia del partido y él preguntó allí oye ¿por qué el declive de la democracia cristiana? y coche a ver ¿tú qué opinas? y le dije por una razón la DC se convirtió en el CD es la misma cosa la misma cosa nos convertimos en un partido igual a todos los demás electoreros de buscar y nos olvidamos de los principios dejamos de ser diferentes por eso hoy tú no ves a ningún político diferente aquí yo la verdad es que a veces me siento tan solo con las cosas que opino porque tú no ves a más gente preocupada por lo que pasa de gente de la juventud vemos un grupo interesante de diputados independientes como Broce como Juan Diego como Gabriel Silva que me parecen lo mejor que hay en la asamblea sin embargo una golondrina no hace verano entonces yo creo que es un problema como tú dices Álvaro muy profundo muy profundo y el detonante de de lo que ocurrió en el 89 fue Roberto Díaz Herrera cuando se metió en su casa y se lo tuvieron que sacar a la fuerza recordemos eso cuando él se lo separa Noriega y él se molesta por eso yo no voy a entrar en si tuvo razón o no pero cuando él dice que hubo fraude cuando él dice cómo se hicieron ricos algunos con las visas de cubanos etc eso motivó a que la gente de todos los sectores partiendo por la Cámara de Comercio se agrupara en lo que se llamó la cruzada civilista pero hoy en día es una pena ver quienes están al frente de los gremios quienes están al frente de la iglesia que no se pronuncian sobre esta situación que estamos viviendo aquí no pasamos años criticando a Monseñor Magrath pero Monseñor Magrath hoy se convierte en la guía de la iglesia en su momento más caótico en el país nos falta liderazgo pero no solamente en el gobierno en la oposición en los gremios veo con gran beneplácito lo que hace ahora un Juan Ramón y casa a los y casa se llama el nuevo presidente de la Cámara de Comercio que tiene una perspectiva diferente más global más de preocupación por los asuntos sociales y precisamente por la explosión que puede haber en el país aquí hoy hoy leí algo que por qué la gente anda diciendo que aquí va a venir una explosión social que eso es asustar a la gente señores digámoslo para evitarlo no para que se dé para evitarlo y cómo se va a evitar buscando políticos difícil dirán más comprometidos buscando empresarios más decididos a aportar al país aquí no es la la solución cambiar de todo mira lo de la constituyente a dónde va la constituyente ni siquiera se han puesto de acuerdo los diferentes grupos y eso va llamado al fracaso yo he dicho que yo me sumo y hago campaña cuando vea una perspectiva más clara de lo que quieren eso no se ha proyectado desafortunadamente la pregunta la pregunta y sigo preguntándole por qué razón porque eso que usted ha dicho o sea ese ese proceso constituyente nació en la división nació en la desconfianza nació en esa guerra fría de grupos que no no se tienen confianza pese a que existe un objetivo común pero en el camino no hay confianza y lo otro profesor cochés mire la única manifestación yo sí soy más no creo que aquí va a ocurrir absolutamente nada ninguna revolución ningún movimiento social aquí no va a ocurrir absolutamente nada ni lectura mire lo único la única manifestación popular que ha existido los últimos días fue la que condicionaba el vale o la ayuda solidaria esa es la única y hemos hecho un repaso de las denuncias de los propios diputados han externado los negocios y aquí lo único que ha hecho el pueblo ha sido quejarse sobre el condicionante de uno de una de una ayuda específica es que no hay cultura es que no hay conciencia cívica y no hablo de de conocimiento de educación no hay sensibilidad ciudadana no 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 nos interesa hay divisionismo cada sector tiene un interés en específico y todo eso se cierra en la falta de liderazgo en el 89 de día Herrera habló pero había un liderazgo esperando ese detonante pero aquí todo el mundo habla y denuncia y no hay liderazgos que capitalicen que haga un concierto para hacer eso que usted tengo que irme del cambio cierra coches 30 segundos coches 30 segundos y si perfecto quiere decir algo porque tengo que irme al cambio para terminar no yo termino y te digo lo siguiente si hay protestas hoy frenadé esas protestas frente a la embajada de Cuba contra el intervencionismo norteamericano ignoran Venezuela ignoran Nicaragua ignoran Panamá también gracias por la invitación Álvaro bien gracias Willy vamos a la pausa y regresamos enseguida gracias por la invitación